De fondo, el loco que está jugando Robert Lewandowski y el equipo polaco. Lewandowski hoy hizo conferencia a Prensa, lo ve en Argentina como una de las candidatas junto a Brasil, España y Francia y también aclaró que él no había tenido ningún cruce con Messi. En aquel corto circuito que pareció haber, luego de que Messi dijera que el ganador del Balón de 2020 debía ser el gobernador polaco pero luego no lo votó en Deves y que eso habría generado en Lewandowski un ruido. Bueno, hoy Lewandowski en cuanto se lo preguntó no lo desestimó. Es más, en que ahora yo le pregunto, ¿cuándo lo dije? Yo no lo dije, debe haber sido en Instagram. Y prefirió salir por ese lado, enfocarse en el primer partido que toma como realmente muy decisivo frente a México que va a determinar, como dice él, qué pasa realmente en el partido.